RICUBIJ REWUCH GÉNESIS RIMUYISES SHUZIBAJ REWUCH GÉNESIS PARI JUNAB 1513 PARI SINAÍ SHALASHIK PARI 1593 SHU AN RICHAKRE AH BIEL SIGH, AH CAMALUACH, AH ATTOR SIGH, AH ZIBNE IRU MARIRE DIOSICH ATKUKRI UTINAMIT SHUZIBAJ RE NABE SINKO BUCH RIPENTATEUKO CHU PARI BIBLIA IRI HO, SALMO 90 Y TALVEZ RI 91 RI UBI GÉNESIS KEELU SUZUK PA OCH PETNAHWI O OCH ALASHNAHWI RI WUCH KUBIGU SUZUK PA PETNAHWI RICAKH ULEU ISA OANIK RIDIOS CHU AN RI UWACH ULEU REKEKOHI WINAK CHUACH RI WUCH KUBIG PA E PETNAHWI RI AH ISRAEL WINAK ISA OANIK CHEK IERIK PA EGIPTO KA CHERI UKAMIKRI JOSÉ PA 1657 GÉNESIS O CINCUENTA CAPÍTULOS CHE PA HÉNESIS UNO I DOS KUBIGU QUE RIDIOS CHU AN RI UWACH ULEU PASÉS TIEMPO NA UWACH KA BI IXXE SEIS ICH I SHU AN RI NABE ACHI IRI NABE IXOQ ADAN Y EVA CHU VIXI KE SHINO HE SAGRI UWACH ULEU ICHI IAAM BIAM KA BI IKA KIKOX SIH KA KIRIEK HUNKIK ASLEMAL HINTAWUK IZIK PARI CAPÍTULO 3 HUNKUMAT SU WIKSHERI EVA NA KU KOXTA SIH RI ADAN HUNAM NA SU KOXTA SIH ROMANA SUK AMLOG RIMAK IRI KAMIK SU ATISAH RIMAK IRI KAMIK CHIKE KONOXERI WINAK PARI CAPÍTULO 6 SEKA HLOG CHUACHU LEU IZERDAG ANGEL ICHI CHAPBEH KI CUERPO REWINAK SEKULIKUK IXOQ IXOQI IXKOHE KALKOAL LIK EDIMAG KA BI IXXIKE NEPHILIM RI UWACHU LEU XNOHIK SE IZDAAL IRI DIOS XUBIX KAN SATSASAQI WAX KONOXERI UNAG PARI NIMALA XAM RI NOE IXKOHE HUZUK XWACHI RIDIOS RUMALA XUTAQ SEKU ANHUN ARKA RECAEK ASI RI UFAMILIA IK KONOXERI CHICOP PARI CAPÍTULO 10 IONSE KUBIX IKA UNAG SIKRI NIMALA XAM RI UNAG SKI HEKU ANI KUN NIMALA XAM IKUN NIMALA XAM NA ETA URRAIN BAL RIDIOS RISKIANO RUMALA RIDIOS XUHALIK ATIH RI KICHAO BAL IRI UNAG IXKIKIX BIKIB SE RONOXER UWACHU LEU PARI CAPÍTULO 11 KACERI 25 KACATPU IKUN ACHI LIK NIM UKUBI BALUKUUS RI ABRAANG PARI CAPÍTULO 12 JEHOVASHU BIXXERI ABRAANG OXERLOG RI UBI ABRAANG KOKIK PARI ULEU IRI RAR KOAAL KE BUAAN HUN NIMALAX TINAMIT RUMARI ABRAANG KONOXERI TINAMIT KACIRIEK UTSILAL PARI CAPÍTULO 15 JEHOVASHU BIXXERI ABRAANG KACUIN SIKAH IGUA KUCHEH KA HILA XIKRI TAKS UMIIL RUMARI ARAEKE BUAANA RIKIK IARRAWAR KOAAL AWETA AAM HENESIS KUBIX RIKUTUNIK MAS NIMU IHRERI BIBLIA SHU IRI HIYO BAATA GALCIA KATAKANIK KUANDRI URAINI BAAL CHERI UWAACHU LEU ICHI GERI UNAQ RUMARI URREYNUN IRI KALAXIK CHEKAWASH PANUX HENESIS 35 KUBIX KERI RAR KOAAL SHU ANTSAXIK SHERU HOLOMRIKUMAATS SATANAS IKUKAM NOK UZILAL CHI KERI UNAQ KAKIKOZIJ PARI CAPITULO 19 DIOS SHUZACHE SAKIWACH RISODOMA Y GOMORRA IRI TAKTINAMIT EKO SHARAKACHE RUMARSE MAKUNCHI RISRIKI CUERPO PARI CAPITULO 22 JEHOVASHU BIXXERI ABRAAM KUKAM IZAH RIRAR KOAL ISAAK ARÉ SU HECHU ANIG JEHOVASHU ATEG SU KUSTAH SE RIKU AN RIRAR KOAL SHIKAWASH PANUX RICAPITULO 24 KACHERI SINKUENTA KACHAT PUWIRI ISAAK I PAKIWI RIRAR KOAL EYO SHAM HAKOW IESAWU ICHOSE RIRAR KOAL RI HAKOW ISAAK SU YAHNU UZILAL CHERI HAKOW IXE EG PA HUNCHIK LUAR LIKNAH UNBI PADAN ARAM SHILAR RUMARI LEA RAKEL IRIKEP ISHOQIP AH CHAKIM RIRJAKOW SE KOHI RAR KOAL LIK EK I EK I E ONZERI ALAMO HAKOW IX SALIH PA KANAANG SHIRI RIRI DIOS SHUHARK ATI HRI UBI IXUKUXE ISRAEL IXALA SHIRI RAR KOAL RIRI RAKEL ERI NUMERO 12 RIRI HAKOW RIRI 37 KACHERI QUARETAYUNU KAKIBI SUJAK RIRAR KOAL RIRI HAKOW JOSÉ 17 UJUNAM IXKIKIBI RIRI RAZI SHELAB IXUANA AH CHAK RRUK HUNACHI AKHWAJ PAROCHO RIFARAON RUBI I POTIFAR RIRI SHOQUIR RIPOTIFAR IXRAH KA KOZ E RUK PERU RIRI SHANIMAHBI RIRI SHOQ SHUKUXUMAG IXUBIH RIRI SHKOZ E RUK RUMALA IXKIYA APA KARCEL RIRI SHOXE 30 UNAM CHE RUMARI UTOBAL RIR DIOS SHUBIH SHERI FARAON SA AKELU SUK RITAKU WAJI RUMALA IXE SASHLOQ PARI CARCEL IXKIA UWAJ PAROCHOCH SHRI FARAON IXUANA UKAB ACHTA CANEL PURI TINAMIT EGIPTO PARI CAPITULO 42 KACHERI 47 JOSÉ SEBURREG RI UFAMILIA I SEBURKANBII PA EGIPTO RUMA E AKNAH RICAPITULO 49 KUBIH RITZIQ SHUBIH RIHAKOW PAKIWI RIR ALGOAL ARAEK AMAHAKAKAMIK CHERI UFAMILIA RIRIHU DA KA PEWI RIR ALGOAL PIMLOG ARAE ESILO IKONOHE RIWINAG KA KIKOH USIQ ARAEKA WILU PARIWU GENESIS WILAPE KUBIH CHAQUE SUCHAK OCHGOPAK AASHKOLIL IKUBIH USUK PASHHAGARLOWI RIRI KASHKOLIL RIRIWINAG SUCHAK RI ACHIHAB ECHUSUK RIROHLOK UFAMILIA RIRI DIOS IKUBIH RIRI UFAMILIA IKUBIH RIRI KUANRI HIJOBACHI KERI ACHIHAB KU ALNAHRU MARI JESUCRISTO FRIA ACHTAKANEL RIRI REINO RIRI DIOS RICUBIH RIRIWUG ÉXODO MUISES SHUTZIBACH RIBUG ÉXODO PASINAÍ PARI JUNAB 1512 KAMAHAK AKUN RICRISTO KUN JUNAB IK OWITNAK SHELIK LOG PA EGIPTO RITIEMPO SHUK AMBI ARE 145 JUNAB CHERUKAMIK RIRI JOSÉ RIRI 1657 KHA ACHE RUYAKIK RIRI TABERNÁKULO PARI JUNAB 1512 RIVUG ÉXODO CUBIH SAHUANIK RIRI HIJOBA SHEBURESAK RIRI AHI ISRAEL RIRI TINAMIT EGIPTO SAHUANIK SHUANCHI KEJUN TINAMIT Y SAHUANIK AKIYAKU IJRI DIOS ÉXODO CUCUARENTA CAPÍTULOS CHE PARA CAPÍTULO UNO CUBIH KERI AHI ISRAEL SHK IYAR KIWACH RUMA LA RIFARAÓN SHEBUAN MOKOM CHIKE LIK SHUAN KHAS CHIKE PARI CHAK RIDOS KHATCHERI QUATRO CUBIH RIRI RALASHIBA ALRI MOYSES RUMIAL RIFARAÓN SHUAN PACHARRAKAL CHE RIMOYSES YA ACHI CHIK SHANIMAHBI PAMADIAN RUMA SHUKAMI SAJUNAK EGIPTO SHUAN KHAS CHEJUNAK HEBREO IK KOENAK CHIK IJUNAB CHEJUBA SHU CHAO RE KEBURESACH RIRTINAMIT PA EGIPTO RISIETE IK HACHERI DIEZ KUBIH KERI MOYSES SHU CHAPEBEH RIRATZ ARON REKUBIH SHERI FARAÓN RICARACH RIR HIJOBAK IBEZ ES SHUTSONON SHERI FARAÓN KEBURESACH BI PERO RIRESH RAGTAH RUMALAR RIDIO SHU ATZIH PAKIWI RUK LAJUK ASHKOLIL RIA NILO SHU ANKIK SHEWENAKHIRUK YALTUTZ RIABIL RETZAK SHELOK CHIKIH RIWENAK ICHIKOP RIDOSI KUBIH RIDIO SHUBIK CHIKIH KAKIAN RI PASKWA SHUTAH LOK RIK ISVALK ASHKOLIL RIKIK AMIK RIRNAVETACH ALKOHAL RIFARAÓN SHKAK SASHUACH RUMAR RUKAMIK RIR ALKOHAL Y SHUBIK CHIKER AH ISRAEL KEBELBI PARI 13 KUBIH RIGIOBA PA ICH SHUKOK HUBO RAG SUTS RIKU KUT RIBE CHIKIWACH ECHU RICHAAB HUBO RAG AAK RIKU TZIH RIKIBE PARI 14 KINCE KUBIH RIFARAÓN SHIKITAR NEVESHIK RI AH ISRAEL PERO LIK UTSDAH RUMAR RIGIOBA SHEBUMUCH RIFARAÓN Y RU EJÉRCITO PARIMA TECURI RI MOISES IRRI AH ISRAEL SHKIBISHAHUM BISH CHERRI HIJOBA AWETA AM HIJOBA SHUBIK CHERRI FARAÓN NUYA OM LUAR CHAWEK AT KASIIK RECAWIL NUCHU AB IRREKA KETAMAJ NUATS KONOCHE RIWENAK KONOCHE SKETAMAJ RUBI RI HIJOBA ARTRI IJÉRC RAJI BE CHERRI KHU IK KOI NAJ QUARENTAHUNAB IRI UNAK RE RITINAMID KANA AN KAKIK USTAK RI IJOK RAAB KE HETSCHEL PAJERIKO KO BUZHOLOM RISHIKO PARIMA ROJO RUKAMIK RI FARAÓN KU KU CHERITZEL IK KO NOCHE KAKIK HAJBI U EJRI DIOS KE RI HIJOBA LII KO UTSDAH La Iglesia de Jesucristo 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 Capítulo 3 La Iglesia de Jesucristo 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 Jesucristo La Iglesia de 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 Jesucristo De Jesucristo La Iglesia 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 de Jesucristo